No vengas a decir que tú me quieres Esas son cosas que no te voy a creer Por tu infamia y maldito proceder Viviendo en mundo cruel Acompañado de mentiras Tú me dirás que yo no tengo razón ¿Por qué me brindaste amor en una noche de ternura? Tú me dirás que yo no tengo razón ¿Por qué me brindaste amor en una noche de ternura? Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Antes de vivir contigo prefiero vivir la vida Te aprovechaste de mi carrillo cuando yo más te quería Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Yo te enseñé aquel amor que tanto necesitas Y ahora que ya lo tienes tienes el alma afilada Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad A otro le dejó tu libertad A otro le dejó el terreno que primero mío fue Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Mi corazón te olvidará para que goces tu libertad Gracias por ver el video. 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 Gracias.